Bueno chicos, mientras tenemos aquí al cante de la suerte, me gustaría comentaros algo a ver qué os parece. Hay un tradeo, hay un método de tradeo que estoy haciendo y me está dando muchos beneficios, y últimamente pues estoy ganando bastantes monedas gracias a ese método de tradeo, me gustaría compartirlo con vosotros, pero lo voy a subir en el canal si llegamos chicos a los 1500 me gusta y se suscribe todo el mundo que no esté suscrito a este canal, ya que más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita al canal, así que si no lo estás suscríbete y deja tu me gusta, porque nada llegamos a los 1500 me gusta, pues subiremos ese vídeo, así que vamos con el vídeo chavales. ¿Te gustaría entrar gratis al VIP de tradeos exclusivos? Es muy simple, solamente te tienes que suscribir a mi canal de Twitch si tienes Amazon Prime, y una vez te suscribas y me pases una prueba, te pasaré el enlace del VIP, fácil y sencillo, deja de malgastar el dinero en FIFA Point. Si tienes monedas para comprar tus jugadores, puedes comprar los mejores jugadores en us7buy.com con un descuentazo del 6% usando el código NICO. Además, tenéis un tutorial en la descripción donde explicamos el proceso a detalle. Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Decidme cuál ha sido vuestro Tots, que os ha tocado en el Tots asegurado este de la FL, o vuestro último caminante, más o menos para saber qué nivel hay ahora mismo en el tema de los sobres. Y también chicos, como hemos llegado en el anterior vídeo a los 1500 me gusta, os dije que si llegamos a los 1500 me gusta, habría otro grupo más de WhatsApp, el grupo 5, habría otro grupo, acceso a los grupos. Pues chicos, hemos llegado, así que tenéis el grupo, el link en la descripción. Importante chicos, ¿en qué consiste estos grupos? El grupo consiste en una forma para interactuar con vosotros, también paso los vídeos de forma anticipada, con horas de antelación, y nada, simplemente lo único que pido a cambio es que seáis activos, que comentéis en los vídeos, dejéis me gusta y os suscribáis. Si no vas a ser activo, de verdad, si no te interesa, no entres, pero dale el hueco o el espacio a alguien que realmente le interese y quiera aprovechar bien esa exclusividad y pues la gente que valora eso que estoy haciendo. Así que, dicho esto chicos, entrar, que se agotan las plazas, que solo hay 257 huecos, y vamos con el vídeo chicos. Ha salido chicos recientemente un SBC de Tots asegurado, también ha salido un desafío Tots de la comunidad, que esto te da pues 3 jugadores de más 80, también ha metido unas nuevas mejoras de plata, que no sé si es repetible, si las nuevas mejoras de plata y nuevas mejoras de bronce, no sé por qué lo meten aquí, sinceramente. También ha metido chicos, como veis, las mejoras de 82 a 88, doble mejora de más 82, y ahora os voy a explicar chicos, cómo aprovechar todo esto, todo el material que tenemos ahora mismo, todas estas herramientas, para poder conseguir el SBC de Tots asegurado totalmente gratis, y ganar muchísimas monedas gracias a ello también. Me diréis, ¿cómo voy a ganar monedas si estoy abriendo cosas intransferibles? Quedaos en el vídeo y os lo explicaré. Primero que nada, lo que tenéis que hacer es prepararos 10 mejoras de 82 a 88. Es importante 10 mejoras, porque esos 10 jugadores, es lo que necesitamos para meter un SBC de Tots asegurado, en este caso lo vamos a meter aquí, en el Tots asegurado de la FL. En este SBC, chicos, hay muchos Tots de medias muy altas. Hay Tots de medias 86, 87, con que te toque mínimo. Un jugador que tenga mínimo media 86, ya te ha rentado el SBC. Así que estar atentos a eso. Y además, en estas 10 mejoras, chicos, de 82 a 88, te pueden tocar medias 85, 86, 87, que esas medias no las metas en el SBC de Tots asegurado, porque aquí pin solo media 83. Si no lo vas a meter en el SBC de Tots asegurado, de los Tots consistentes, que seguramente se vengan en unas horas. Que igualmente estaremos en directo, como todos los días, a las 6 y media, en directo en Twitch. Ahí estaremos. Así que, bueno, una vez abiertos estos sobres, te puede tocar perfectamente un Tots consistente. Cualquier Tots que esté entre media 82 y media 88, te puede tocar. Incluso un Tots, que su carta base sea media entre media 80 y 88, también te puede tocar. Puede ser un Tots de media 93 perfectamente, pero si su carta base es entre media 80 y 88, te puede tocar perfectamente. Entonces, eso por lo menos fue el año pasado. Este año no sé si está parcheado. Si habéis visto un caso, podéis decírmelo en comentarios. Pero bueno, una vez os ha dado la mejorita de 80 y 88, que es muy sencillo, de verdad. Solo piden 7 de oro, que los pugas a 350 monedas, y los bronces, que ya habrás abierto sobre el bronce si has hecho caso al truco anterior que he subido a mi canal, pues te salen tiradas de precio estas mejoras y te salen los caminantes que te salen. Te los guardas para el SBC de Tots consistente y para el SBC de Tots FL, pues echas las medias, las típicas medias y ya. Si ya te has hecho el Tots FL y quieres hacerte otra tirada, puedes hacerlo perfectamente y te haces las mejoras dobles de más 82. Yo en mi caso, las mejoras dobles de más 82 voy a guardarlas para los Tots de la Premier, pero hay gente que los está abriendo ahora mismo y está sacando un montón de Tots y un montón de caminantes. Podéis probar. Yo en mi experiencia, bueno, he sacado un medio 85 y creo que un medio 87. Saqué también a Keylor Navas. Así que oye, no está mal. Jugadores, que voy al final meter, en el SBC Tots Segurado, pues imaginaos que es este, el Tots de la comunidad. Imaginaos que el de abajo es el Tots Asegurado, no es un sobre de tres jugadores, no. Es un Tots Asegurado. Imaginaos que ese es el Tots Asegurado. Bueno, metéis ahí, metéis los caminantes que os han tocado y listo. Entonces, el SBC Tots FL, por ejemplo, os pongo un clip, ¿no?, del recopilatorio de los intransferibles que tenía. El SBC Tots FL, chicos. Chicos, esto lo tenéis a descarte. O sea, esto no estoy entregando prácticamente ningún jugador transferible. Estos dos, y de hecho este es intransferible, este es transferible, vale. Pero esto, chicos, se consigue haciendo las mejoras esas de 82 a 88. Perfectamente. Tú te preparas 10-11 y ya lo tienes. Ya tienes el Tots Asegurado FL, tienes un Tots gratis. Si no te toca nada en esas mejoras, tienes aquí el Tots. Entonces, recomiendo que hagáis primero la tirada. Yo, como ya he hecho muchas mejoras, pues me voy a deshacer de todos los intransferibles que tenga por aquí. Los voy a entregar y ya está. Así que abriré, chicos, abriré. Os abriré a vosotros. Vamos a entregar esto. Le damos a entregar, chicos. Le damos a entregar. Ahí está. Tots de la FL garantizado. Completado. Como veis, chicos, pues este es el Tots que me ha tocado en el de la FL. El de este no creo que lo voy a utilizar, pero sí que lo que voy a hacer es meterlo en el Tots Asegurado. Como me van a pedir un Tots en el SBC de Tots Consistente Asegurado, pues lo meto y es un media 88 que me ha barato. Me ha barato con esto más de 30.000 monedas. Entonces está de lujo. De lujo está. 30.000 monedas que te abaratas más los caminantes que tengas de antes y más algunas medidas que tengas de antes. El SBC de Tots Asegurado Consistente te sale gratis. Casi gratis te sale. No tienes que comprar ningún jugador nuevo. Todo lo que estás entregando son jugadores que te han tocado en sobres. A lo mejor compras algo para que te dé un poco la química, pero ya está suficiente. Entonces, ¿cómo conseguir más caminantes para el SBC de Tots Asegurado? Me preguntaréis. Muy sencillo. Y esta es la forma más divertida para conseguirlos. Mi consejo, chicos, es que hagáis SBC de ligas. De verdad, hacer SBC de ligas. Si hacéis BPM, el truco de los sobres de bronce, podéis haceros esto. Por ejemplo, el Alibertadores tirado de precio y tenéis media 88. Cualquier media 88. El SBC es repetible. O sea, si hacéis el truco de los sobres de bronce, esto va compaginado. Por ejemplo, estos SBCs de Comebol Libertadores van compaginados con el truco de los sobres de bronce. Todos los jugadores de la Libertadores que te toquen los metes aquí, te abaratas y encima te abres sobres transferibles. Que recomiendo esos sobres que los abréis ahora. No en los Tots de la primera. Que los abréis ahora porque hay muchos Tots de plata, muchos Tots de bronce, muchos Tots híbridos, muchos Tots. Entonces, recomiendo que lo abréis ahora. Tampoco son muchos Eves que hay que entregar y tenéis un media 88. Y si os toca un Tots dentro, lo podéis vender y sacar monedas y ganar monedas. Sé que es obvio, pero hay gente que no cae en eso y por eso estoy haciendo este vídeo para que lo entendáis que es muy sencillo. Luego aquí, Bundesliga, media 88 que recibimos. Superliga, tenéis media 89. Que ya os digo, vais a ir desobrados ya con el Tots que os toquen el de la FL. Con los que os toquen en la mejorita, si os toca algún caminante, vais a ir desobrados. Pero siempre es bueno abastecerse de medias y no tener escasez de medias o de jugadores para entregar en SBC. Entonces, es mi consejo que lo hagáis. Igualmente, lo haremos en directo. ¿Cuándo? No os preocupéis, yo aviso por los grupos, aviso en Twitter, en Instagram, aviso siempre que hago directo. Estad muy atentos, chicos, porque sé que no todo el mundo está en los directos y muy poca gente se pasa por los directos. Así que, chicos, si queréis saber cómo gestionar vuestro club, cómo ganar monedas y tal, pues oye, yo hago directos todos los días en Twitch. Yo no me escondo, aparezco ahí y me veis. Entonces, simplemente eso, chicos, SBC Tots Asegurado, mañana seguramente lo abramos o a lo mejor hoy, mientras estéis viendo el vídeo, pues seguramente sea un hoy. Entonces, abriremos el Tots Asegurado consistente y este truco, chicos, vale para todos los Tots Asegurados, para el de la Premier, para la Liga Santander, para el de la Serie A. no sé si volveré a subir el vídeo. Si veo que el vídeo está pillando muy fuerte y la gente lo sigue viendo, no hará falta volver a subirlo. Pero si meten nuevas mejoras, pues obviamente subiré otra versión de este vídeo y de una forma incluso mejor explicada. Mejor explicado que esto, no creo que lo pueda explicar, pero algo mejor explicado seguramente pueda explicarlo mejor. Y nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo, espero que aprovechéis y a ganar muchísimas monedas, chicos. Y, por ejemplo, aquí tenéis unas cuantas capturas de gente que está vendiendo cosas que yo he recomendado. Esto, por ejemplo, lo hemos recomendado en el VIP. Yo en el VIP siempre paso una lista variada de jugadores y un montón de tipos de tradeos, tanto de alto presupuesto como de bajo presupuesto, ordenaditos y todo bien especificado con estrategias para los eventos y todo. ¿Cómo te unes al VIP? Pues te unes gratis suscribiéndote a mi canal con el Twitch Prime. Pero, aunque no estés en el VIP, en el canal lo voy diciendo, voy explicando las cosas, voy diciendo cuándo es mejor momento de fichar, a qué precio es el mejor momento para fichar. Todas esas cosas las voy diciendo cuándo es el mejor momento para venderlo. Lo decimos en el canal, yo creo que lo decimos en el canal también y en los directos también, estar muy atento. Así que nada, chicos, una forrada triplicación de monedas, incluso con los Henderson más que triplicar porque los Henderson pues se pillan a menos de 1.500 y se venden a 4.000 pues ya me irás tú una auténtica locura. Y nada, chavales, espero que os haya gustado todo este vídeo y nos vemos con los tos de la Premier o el tradeo que voy a subir mañana. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.